Los salvadoreños sabemos que nuestro país está cambiando, ha dado un giro totalmente inesperado y están pasando cosas que jamás hubiésemos imaginado de que se pudieran ser una realidad. Miren, y no solo los salvadoreños, sino el mundo entero está consciente de eso y por eso hay voces que están ahí protestando porque se les ha caído su negocio, porque la delincuencia en nuestro país ha disminuido y está la voz del verdadero pueblo honesto que está feliz y agradecido con que esto esté pasando. Y el diputado Cristian Guevara lo sabe y es por eso de que manda a decir este poderoso mensaje para todos aquellos que se oponen a este cambio gigantesco en nuestro país y él dice, solo paso a comunicarles a los gorgojos, a los de la esquina, a los panfletos y a los mareros que este 2022 fue de calentamiento, que en el 2023 vamos con todo, no hijos del may, hoy sí al grano y así más claro imposible. Así que definitivamente eso nos da una esperanza más de que el país va a seguir viviendo estos cambios que únicamente el pueblo honesto agradece y este es una tremenda pedrada y un tremendo susto, miedo, terror para aquellos gorgojos y sus amos y sus prácticamente para las grandes élites que están desesperados para que ya de una buena vez se termine con el régimen de excepción, para que ya sus angelitos no sean capturados. Pero miren, eso no es todo, escuchen esto. Escuchaba algunas voces de la oposición, si ya no hay inseguridad, si ya se controla la delincuencia, ¿por qué seguir entonces con la aprobación de un régimen de excepción? Porque el reto no es bajarlo, Ernesto, el reto es mantenerlo. Y te voy a poner ese gran análisis que tiene la oposición, te lo voy a poner en un análisis simple que lo va a entender cualquier salvadoreño. Imagínate que vos tenés una plaga de 100 ratas en tu casa que te están destruyendo todo, te muerden los papeles, te muerden la comida, todo, todo, todo lo arruinan. Y comenzás a exterminar esas ratas. Y de repente llegás que de las 100 ratas exterminaste a 90. Y va a ser alguien tan tonto decir, bueno, ya tuvimos éxito, ya lo bajamos, ¿verdad? Dejemos las 10 ratas ahí. ¿Qué es lo que va a pasar, Ernesto? Que la plaga en una semana va a regresar. Y muy probablemente ya vas a ver cómo fue que los exterminaron, porque las ratas son inteligentes. Entonces, así es ese nivel de análisis que tienen ellos. Simple y muy categórico. Sí, entonces, todas las plagas, si dejas, regresan. Incluso hasta una célula de cáncer. Una célula de cáncer que dejes, comienza la metástasis. Entonces, ¿para qué vamos a dejar 10 ratas? Cuando uno extermina una plaga, o la extermina del todo, o regresa. Y nuestra meta es exterminarla del todo. Ahí lo acaban de escuchar ustedes, señores. Con esto quedamos más que claros y convencidos de que nuestro país ya no es el mismo de antes y que ni será el mismo de antes, que esta vez no se trata de promesas falsas como los que hacían aquellos, ni de montajes o shows baratos contra los maleantes. Ahora, todo es de transformaciones y de esas enormes e inimaginables. En un país que poco a poco va cambiando a favor del verdadero pueblo honrado, donde están pasando cosas que antes se creían imposibles. Y esto, la población lo estamos viviendo y sintiendo, aunque ustedes no lo crean. Y miren, antes era un clamor prácticamente de ayuda. El pueblo decía, ayuda, sálvenos, limpien nuestro país, ya no más. ¿Y qué pasaba? Nada, no había ningún cambio. Al contrario, eso era peor. La delincuencia se desataba más. Pero ahora, la voz del pueblo es, gracias, sigan, no paren, no se detengan, continúen así. Gracias, presidente. Ven ustedes la enorme diferencia. Y esto es lo que le duele a la oposición y a aquellos que andan viendo ahí de dónde atacar y no tienen ningún argumento válido para hacerlo. Así que, ¿qué le parece a ustedes estas palabras? Un buen mensaje de esperanza para el pueblo salvadoreño honrado. Pero miren, un gran temor para aquellos que ya están pidiendo un cese al régimen de excepción porque pobrecitos sus angelitos. Bueno, gracias por llegar al final de este video. Recuerde suscribirse a mi canal para estar siempre informándose sobre las noticias de nuestro pulgarcito. Los veo, hasta la próxima.